El juego se llama Torquista del Reino. El equipo amarillo contra el equipo rojo. Es un partido normal, pero no es un partido rey. Para que sea punto, el equipo rojo, lo que hay hacia aquí, tenéis que retribar los conos, que valen dos puntos. O meter en la canasta rival, que vale uno. El equipo amarillo, pues, la sentadera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya mate! ¡Vaya mate! ¡Sandoac! 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 ¡Joo! – ¡Vaya mate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué manía, eh! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Se ha gustado, eh! ¡Cosejo! ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Han pensado! ¡Han pensado! ¡No, no! ¡Vamos, vay! ¡Fuera! ¡Los segundos! ¡Los segundos! ¡Vamos, los amigos! ¡Ey! ¡Un segundo! Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. 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 Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con las manos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas! 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 ¡Vitos arriba! ¡No se le vuelve! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! Hay cuatro números. ¡Buena! ¡Alto el uso! ¡Saciendo! ¡Saciendo! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué riquita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!